Vomito, nalcetines apestosos, comida de perro ¿En serio? Lo mismo No mames Hey que tal a todos que eres de youtube Bienvenidos a un nuevo video Bueno pues el dia de hoy Estamos en el parque donde siempre Estamos patinando en el comal Vamos a jugar un juego de skate como vieron ahi En el titulo del video, vamos a jugar un juego de skate Con grajeas de yo Contra bueno no se ahorita Vamos a ver si sea hojo o yo El que, como el que El juego Bueno si hay juego, porque nada mas va a ser uno Contra todos los del parque que hay mas o menos Bastantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y si hay varios ahi en el parque Entonces yo creo que Vamos a ver si quieren jugar La dinamica de tomos, ahorita se la explicamos Es que vamos 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 ¿Quieres van a ser los valientes wey? 2, 1 2, 2 2 y yo 2 1 2 Vamos a ver si también ahorita la banda Quiere jugar Ya estamos yo creo que ahorita les explicó Como va a estar la dinámica Por ahí también está Jojo Ya lo va a jugar No, creo que no Sí, bueno, pues ya hay bandita aquí Que va a jugar el juego de skate Por allá también está Carlos está arreglando su llanta Porque creo que se le sale la tuerca y no lo puede poner de nuevo Pero bueno, ya son 1, 2, 3, 4 Va a ser 5 5 contra Jojo y yo Jojo está allá atrás en la cámara Vamos a jugar un juego de skate Bueno, les voy a explicar Para comer la grajea Hace cuenta que yo voy a poner truco A punto que yo hago tri-flip Y ya si tú tienes el tri-flip chido O tú, ya nada más yo lo hago Y ya si no lo hace Ese güey va a comer la grajea de su equipo No sé, ¿cómo ves, Jojo? ¿Al final o luego, luego? Luego, luego Sí, luego, luego Bueno, pero en nuestro caso Si Jojo y yo fallamos Los dos vamos a comer grajea ¿Ole a dos? Como quieras Si, oye Si quieres, si quieres Si quieres La grajea suficiente Como para que Para que Bueno, váyase Miren ¿A dónde? Ok, la dos va El que no haga el truco Pues ya va a comer grajea Y él decide quién de De los de su equipo Va a comer la otra La otra La otra grajea ¿No? Va, adelante Yo creo que está chido Así, ¿no? Va, vean, hace que Espera a que Carlos, ¿cómo se? ¿Ruega? Sí, dentro Ya, vamos a darle ¡Gio, Gio! Me duele alguna de las que trae Y alguna es Me puede decir Aquí trae las dos, ¿no? Se agarra una blanca Y te puede salir Leche podrida Y Coco Pero pues de los más feos Está Pescado muerto ¿Dónde me hago? Vobo podrido Vómito Nacetines apestosos Comida de perro Cantan también los chidos Que por decir Está el de durazno El de palomita Trae unos chidos, ¿no? Entonces ya Vamos a iniciar ¿Yo? Pues tú, Bis Y eléjame un representante Ese güey ¿Va? Dale Vamos Ya ganamos ¡Ya! ¡Ya empezamos! ¡Ay, güey! Pero quieren que nos representan ¿No? ¡No! que bueno que haces de tu equipo esta leche podrida o coco que puede ser palomita o huevo padrido que no se que sea como lo vamos a ver hueve nos salvamos nos salvamos quien pone yo creo que era huevo padrido que asco va te toca bro ah bueno es una tu y eliges quien come la otra huey va ustedes va a tenerle esa no se que sea pero si la quieres escupir huey escúpela porque la verdad esta mia asquerosa no sabe chida si? jajaja al final si se fue chida o no? no creo que hiciera jajajaja no sabe dale dale pedo va pa dentro jajajaja pero sabe fea jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja 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 ya esta bien aburrido este juego ya hay que jugar otra cosa va dale rapido jajajaja Güey, yo sigo de aguacarear, ya que era la de perro, a ver si es perro, era de perro, o calcetín, o calcetín, ¿cuál es la de pescado muerto? Güey, ella es asquerosa, güey, ¿en serio? Mira, mira de perro, güey, güey, me quedo entre los dientes, ah, tutti frutti, ah, tutti frutti, que maldito, A mí siempre me tocan las feas, güey. Vuelta, ¿no? ¿Así fue? ¿Sí fue? Tú, te toca. No me sale. ¿No te sale, güey, entonces yo? Que tal vez tampoco me salga, pero... No, mames. ¡Vamos, voy a ganar, vamos! Después tomamos tres, uno, ¿verdad? Ya hay que aplicarnos, güey. ¿Cuál quieres? Yo le azul. No, no, no. ¡Ah! ¡Ya, gané, güey! Blanco. ¿Pero no está tan feo o así? Sí, esta no está fea. Ah, bueno, sube como a pasta de dientes. ¿Pero esta no está tan fea? ¿De leche podrida o coco, no? Sí, creo que sí. No, mames. ¿Está fea? Huele. No, huele. Nah. Huele, huele. Güey, huele asqueroso. Pongan trucos fáciles, por favor. ¡Oh, perro! No, dale, dale, dale. Güey, ya vamos cuatro. Creo que no fue una buena idea, güey, que fueran todos contra ustedes. Bueno, todos ustedes contra nosotros, güey. Güey, la de pescado. No, los dos es lo mismo, los dos es lo mismo. Bueno, va, los dos, naranjita. Esta. Chicos, ¿cómo de? ¡Oh, me tocó no sé qué! La de mango. ¿De qué le tocó? No sé qué. La de pescado, güey. La de pescado, güey. La de pescado. Mira, ven, huele, güey. No, no, no. No, no, no. Ven dame un beso. ¡Ah, no! Estoy asqueroso. Ven dame un beso. Bés a mí. No, mames. Estoy asqueroso. Yo creo que es la peor, güey. No, es la de leche. ¿La de leche? ¿Qué pasa? ¿A quién escoges para que coma contigo? A ver el arco. A ver, ¿bó? ¿Tá de qué es? Ah, no sé. Nada, la azul. Sí, la azul, güey. La azul, güey. Si te sale azul, ya, cualquiera de las dos no sabe tan fea, güey. Amarilla. La de moco o... Opera. No, no, no sabe. No, no sabe. Sí, tienes que morderla, güey. No, no sabe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres, escúpela, güey. ¿O a qué sabías? La fea. ¡Eres un culero, güey! Ah, chavo, ya no quiero que seas de mi equipo. Ah, chavo, ya no quiero que seas de mi equipo. Ah, chavo. Ah, chavo, chavo. Esa. ¿Veis? Te salí a atrás. No, es el destino. No, es el destino. No, es el destino. A ver, va. Tíralos, esos. Sí, va. ¿Ves lo que es? ¿Cómo puedes ser? Sí, va. ¿Qué más? Ya, 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 como yo. Puti, puti. ¡Ah! ¡Jajaja! El destino, el destino. ¡Es el destino! Es el destino. Sí, es. Sabroso No traes sabor wey, te equivocaste Lo mandan al matadero wey Que manchados Echale raza Dígase no wey Colada Esta sabe chida Piña colada wey A ver cual agarraste wey Va 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 Quien va primero Es que es hasta que la muerdes Sóplale a alguien y ya para que vea No wey Si esta vacuna Si esta fea Huevo Ah la de huevo No 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 Dígala Como pizza Como pizza Yo tampoco Maud donde compras tu Ay no lo grabé 4-4 Si vamos 4 Lo fallaste Fue nobel No 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 Si no Si valeo Vas tu primero Tu primero Yo espero poder hacerlo Porque Un matem Un matem Un matem Un matem ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!